Bienvenidos a Carrión Comenzamos juego nuevo Muy agradable a la vista del principio, ¿no? Carrión, Corrión A Meli le encanta Muy divertida ¿No va? Pero es una lengua eso Sí, sí, le cuento un poquito Es una lengua muy maltratada, parece que hubiese comido ácido Somos un monstruo Oh O sea, no peleamos contra un monstruo, nosotros somos el monstruo Y van a pelear contra nosotros ¿Van a querer hacer daño? Y vamos a ver, yo la verdad que muchos no sé Pero tiene, no sé, se ve atractiva la cuestión Carrión, Carrión Che, se mueve demasiado esa lengua ¿Para qué darías tantas vueltas con tu lengua? Está saboreando Está oliendo el sabor Me marea solo verla Nada, perdida, nada, nada Nada, nada L ¿Qué es la L? Uy Uy, ¿qué pasó? Hay hombres Uy Uy, mira Oh Voy a nacer Uy, nació Uy Ay, soy macho Ay, soy macho el monstruo Monstruo el mocho ha nacido Ye, ye A ver, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer dar Y acá Obviamente yo no te puedo ayudar con los controles ni nada Porque esto lo acabamos de empezar ¿Esto qué es? Ah, mira, puedo gruñir Se me está acabando la comida ¿Cómo es algo? Ah, por acá, mira Uy Soy un monstruo y quiero comer Pero no puedo subir Ay, che, no puedo, ¿en serio? Ven acá pegamos, gritan ¡Corran! El monstruo mocho ha venido a comernos Y a robarnos nuestras mujeres Ah, mira, ¿por la derecha? Ah No, deberías Ay, saliste de disparar Agüita Sí, mira, este hombre está ahí ¿Por qué? Oh También puedes ir por abajo Sí ¿Cuál es mi misión? Eh, supongo Mira, ¿puedo regresar? Supongo que estamos en un lugar de contención Nosotros tenemos que descontenernos Hay que desconecter Ay, ¿qué? Eso mismo ¿Y acá? ¿Para dónde? Ah, mira Apunta Apunta Con la R Si eso ya sé Mantén pulsado Ah Ajá ¿Qué hizo? Supuse que era con este Porque me pareció lo más natural Sentir que agarrás algo La mano Y pero Ahora lo mismo Agarrás eso Ah, hay que hacerlo con fuerza Con fuerza Mira, arriba hay otra cosa A ver, ¿lo podés agarrar? No, así con fuerza no Hola Vino mucho Ah, mira Ahí está ¿Ves? Y lo cortás Muy bien Muy bien Ya le agarraste ¡Uy! ¡Una persona! ¡Cómetela! ¡Cómetela! Espera, es que lo tengo que enfocar Para ahí Para ¿Cómo? Para agarrar humanos Sinti y depurados ¿Voy soy más grande? Sos más grande ¿Y ahora? Mira, son los baños ¡Ay, qué feo! Lo agarré cuando estaba en el inodoro ¿Te imaginás? ¡Ah, mirá! No me había dado cuenta Claro, estaba sentadito en el inodoro Pobre No, no lo podés agarrar a eso Y arrancarlo ¿Qué cosa inodoro? No, la puerta No, la puerta Tu tentáculo malvado ¿Qué pasó? ¿Lo abriste? ¡No! ¡Ah, ya entendí! Lo muevo con... Claro, lo agarras Y lo mueves con eso Y bueno Mejor rompo la puerta Es más fácil Ah, mirá Por allá arriba podés también ¿Por dónde? Allá arriba tenés la reja también Ah, mirá Qué feo que te agarren en el baño Qué feo que te agarre esa cosa En donde sea Pero en el baño te sentís más vulnerable Sí, es verdad Hola ¡Hola! ¡Humanos! ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¿Cómo entro? ¡Nyam, nyam, nyam! ¿Cómo te comiste algo? Estoy comiendo a un humano Que está sabrosa ¿Había una persona ahí? Sí Cuando yo entré de golpe La limpie ¡Ay! ¿Abría esa puerta? ¡Ay, está en la cama! ¡Hola, baby! ¡Ven! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ay, nyam, nyam! ¡Que tengo hambre! ¡Voy a comer tu hígado! Te quedó un cacho de personas ahí, ¿eh? Te quedaron piernas para comer Y te quedó allá un torso, creo Pero acá hay una entera ¡Ay, me acabo de comer cuatro personas! Y tengo hambre Espero que me voy a comer todas ¿Me quedan piernas? Ah, mira que hay una pierna ¡Ay, Dios! ¡Cuántas mucas tienes! Me siento muy identificada Me guardo humano para recuperar biomasa y crecer ¿Solamente biomasa? ¿Por qué voy a perder biomasa? ¿Por acá no puedo ir? X colarse, dice Ah, X colarse X, sí, quiero colarme Ah Ah Ah, mira, ¿puedo subir acá? Ay, pero es que no veo Espera, espérate, espérate Bien Hasta ahora vamos bien, ¿eh? Somos un bicho bastante Bastante vivo Somos Mocho el bicho ¿Te gusta Mocho? ¿O le ponemos otro nombre acá al bicho? Somos Mocho Por ahí está la luz Ah, no sé si debería decirlo No, mejor no lo digo Porque sería spoilers Spoilers, ¿a qué? Ay, mami, ¿qué es eso? Ah Spoilers de De Inside ¿Qué es Inside? Incide El juego del nenito onda Limbo Limbo Limbo, 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 limbo Extender biomasa y guardar Ah, solamente puedo Ay, son esos juegos Que solamente puedes guardar en otros lugares Sí Casi parece Oh ¿Qué hicimos? Guardamos Ah, guardamos No, no, no Esto no lo puedo agarrar Yo creo que eso es lo que está pasando ahora En la cuarentena Se soltó un bicho de esos Todos tenemos ese virus Y dentro de poco todos vamos a ser así ¿Y qué vamos a comer? Y todos somos así Rojitos y hambrientos Ah, mira, colarse Colarse, colarse, colarse Alá, alá Acá O sea Porque todos tenemos un pedrito dentro Vamos a comernos toda la... La vida De la tierra Acá tenemos sombrita No es nuestra culpa ¿Y ahí qué dice? Sellos Quebrantados Mil Bromas Bromas Perdidas 50 Biomas Ah, biomasa perdida Estado Quebrantado ¿Por qué perdí biomasa? Creo que al guardar De haber sido No Ni me vio, mira Pero eso creo que lo vas a tener que abrir con Con algún botón ¿Abajo? Sí, creo que por acá no va a ser Estos no los puedo abrir Allá se ve el botón Sí, pero no es por acá Pero podemos ir por el otro lado también Mirá, por acá no hay nada Acá hay agua Hola mundo ¿Tú eres comida? Bueno, mira Lo que sí, soy bastante ágil Si entro, ¿por qué me muero? ¿Vos decís? Yo creo que sí ¿Quieres que lo intentemos? Pero yo le apuesto que sí Prueve, premio, premio Ay, no lo puedo agarrar Me da la sensación de que este juego Debe ser más fácil de jugar con Mouse y teclado Sí No, no puedo No lo puedo agarrar No, pero es cuestión de acostumbrar Nuestros tentáculos Al joystick Hola Mira, acá está el botón Acá hay un botón Aprieto el botón Botón, botón El tonto botón Botón, botón Uy, he probado Se apaga un poquito Hola, hola, hola Algo se está abriendo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que abrimos Lo de arriba ¿El de arriba? No, sigue cerrado Entonces, ¿qué hicimos? ¿No hicimos nada? ¿Este no se abre? No No ¿Y allá abajo? ¿Qué habremos hecho? ¿Por ahí activo algo de acá? Sí, mira Ahí abajo ¿Sabes qué? ¿Cómo nos caemos? Pienso que mientras más Más andemos Más biomasa perdemos ¿Vos decís? No te veo Perdiendo biomasa Yo veo que dejo sangre Por todo lado Sí, dejas manchitas ¿Y eso te podés meter por ahí abajo? Dice precaución Pozos mineros desprotegidos en la zona No, tengo que tratar de llegar ahí ¡Para, para, para! Sí, 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 sí Podés colar un tentáculo para ahí abajo Y jalar, tirar de esa cosa, ¿no? No, no llego ¿Hasta ahí llego? ¿No llegás? O Tenés tentáculos cortitos Bueno Nos vamos entonces Vámonos Tengo ojo Recibo de cuenta Ay, me muero de hambre El juego le abrió el apetito Me muero de hambre ¡Uy! ¡Uh! Vamos a salir por el botón ¡Ah, no es guardar! ¿No es guardar? Guardando Vertedero militar Y pero estoy en otro lado, ¿eh? Sí Cambiamos de lugar Qué raro esto ¿Qué es esto? Ay, no lo puedo ver Igor La, la, la palanca Uy, que me bajo Que me bajo ¡Uhú! Bajé Hola Uy, ese ni se la bebe ni... Uy, pará que tiene un arma ese, ¿eh? Sí Ojo, hojita Igual no puedo pasar por ahí ¿Vio? A ver Corre Y por ahí me muero Sáquelo, sáquelo Sáquelo y métase A ver Como si nada ¿Por dónde salimos? ¡Wipe! ¿Y acá arriba no me podré colar? No ¿Puedes tocar esos botones? No, ¿no? No Vamos por acá Esto lo podré abrir Mira Coma, Leo Bien Me comí al hombre que me disparó Un poco de baño Así que ahora me caía mal Vámonos Y para Margarita Opa Extender biomasa y guardar Sí, sí, yo quiero Ay, Dios Estamos contaminando todo Y abrimos camino ahí ¿Dónde estoy? Ah, mirá Abrimos desde acá Creo No entienden muy bien ¿Qué pasó? Eh, sí, sí Yo creo que Nada de luz Uy Pobrecito ¡Ay, Dios! ¡Pobre hombre! Suelte y agarre solamente Ahí está El pobre hombre Seguía vivo Era solo piernitas Lo que quedaba Así que no creo que Por acá no puedo ir, ¿no? ¿Lo puedes arrancar a eso? No, ¿no? No Se rompí todo Pero No puedo ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! No jodan a Pedrito No sé qué hice Pero ¿Por acá? Agarre a No, cómaselos antes ¿Dónde están? Están ahí tirados ¿No te podés subir Quedar sobre la escalera? ¿Acá? No Te caes Bueno Pero ahí están Eso creo que Te lo podés comer Allá Y aquello blanco también Ah, a ver Espera, espera, espera ¿Qué pasó? ¿Cómo se hace esto? Parece automática Sí Solamente dejo apretado El de agarrar Y muevo el tentáculo Y solo los agarra Mira Ah, mira Buenísimo Y lo suelto y lo tira Vamos aprendiendo Mira Bueno, ¿lo querés soltar? ¡Uy! ¡Uy! Y ahora sí nos vamos Nos vamos No puedo ¡Uy! ¿Qué? ¿Estás muy gordito? ¿Será por eso? No, no llegan dos manitas Para allá No Pero por ahí Ah, mira acá Hola Está esperando a que vengas ¿Era una mujer? Sí, creo que sí Pues ahí hay más Te quedan Te estás comiendo Puros torsos Estás dejando las piernitas ahí Es que no me gustan las piernas Comase pierna también Las piernas son como Las verduras de Habían tres Es que las piernas son muy fibrosas Dice que las boobies Son muy fibrosas también Ah, no Por ahí no puedo ir Vamos por acá Hola chicos Solamente quiero enamorarme Ouch ¿No tenías algún hermanito ahí? ¿Eso no se puede agarrar? No, no ¿Qué, esto? Sí No, se ve que no, ¿no? No, ya lo rompí Se lo podía romper Por ahí para darme más energía Mirá, ahí tengo una cosa ¿Ahí no llegás? Ahí capaz que llegás, ¿eh? ¿Cómo? No llego Con tus tentáculos No, está muy lejos Pruebe, pruebe, pruebe No llego ¿Entonces? Por acá ¿Qué es para abajo? Porque allá fuimos ya, ¿eh? ¿Eso no lo podés correr? Sí, como que no No ¿No? Bueno, sí Extender la masa ¡Extender la masa! Ay, es un asco Mira, tenemos que romper esto Una vez que rompamos esto No sé qué va a pasar Te falta uno más Guardar y recuperar ¡Ay! ¿Uno más? ¿Cómo sabe que uno más? Porque Las dos puertas Viste que la puerta esa Está dividida como en tres Y... ¿Cómo parece? Nuevo ADN absorbido Soy esputoracho Esput... Para... Esputaracno Esputaracno Dispone una telaraña Para atrapar a tus víctimas E interactuar con objetos Ok Ok Ok, macaque Ok Mira ¡Oh! Ahora sí Yeah, 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 yeah ¿Y se hago esto? Ay, no puedo No A ver No Ay Ay, no sé Vámonos No, para arriba No ¿Para dónde? No, sí, 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 sí Ahora que tenés esa cosa ¿No llegás ahí? ¿Vos decís? Inténtelo Sí Tengo brazos más largos Soy Spiderman Ay, salimos del agua Sos un... Sos un Spiderman Un poquito Mirá, acá no puedo entrar Está un poquito De cosa de ver Ese Spiderman Ah, mirá Puedes ir por ahí Adiós Rejas Esas rejas no significan nada Esto sí Ah, pero acá puedo agarrar Sí, tendrías que poder llegar hasta allá abajo No ¿Y por qué? Si tuviste en el anterior ¿Por qué en este? Ahí está Solo había que estirarse un poquito más Yo sabía que se podía ¡Tengo hombrita! Uy, gente La gente me quiere Uy, y nos podréis agarrar también por ahí, ¿no? La gente me ama Ay, pobres Porque yo No puedo pasar Yo no fui Se cayó de torpe ¿Pero qué? Te amo Ven acá, ven acá Esa Pero no lo podés agarrar y atraerlo Eh... No Porque esto no llega, ¿ves? No va a pasar por las piedras Ahora voy y lo como, tranquilo No voy a despreciar nada Ya están muertos Bien vivió No, queda bien vivo Está vivo ese también O no Sí Pero no lo veo ¿Dónde está? Todavía le queda Ah... Pues se para No voy a ir No estoy bien ¿Qué? Estoy comiendo ¿Nunca voy a comer? Así como Clásico de Meli Clásico de Meli A mí ya sigue gritando Sí, una cobarde Que sabe a jamón Yo te voy a comer Tranquila, muchachito Mirá, le puedo tirar cosas también Vamos por acá Sí ¡Hola! Nunca invites A cosas a tu casa Mira cómo rompe todo Rompe todo Se come a los invitados Soltes Soltes por aquí Ay, pobre de ti Pero yo te quiero a ti Te voy a comer en sopita Ay, no te puedo comer ¿Cómo que no? Es que estoy agarrando Otra cosa Ah, no, mira Lo tengo acá ¿Por qué no lo como? Pero es porque estoy lleno Ah, tengo que marcarlo Bien Espera, espera, espera Que tampoco Estamos tan bien Ahí estamos No ¿Ajadamos? No sé No Ahora sí ¡Se va a abrir! ¡Se va a abrir! Y llegamos, entonces No, todavía no Porque tenemos que salir ¿Dónde estoy? Oh, ya está Están perdidos Ay, encima se rompió la pata Ya vienen muñecas Llegó Espera, espera ¿Qué? Usa Para col... Localizar Ecolocalizar Fisuras De colmenas Cercanas Ah, mirá ¿Lo viste? Vos lo llamás Y te responde Desde otro lado ¿Quién me responde? Otra parte De vos Parece A ver En aquella punta De la pantalla Se ve Ah, mirá Es mi primo Luisito Ahí voy Primo ¿Pero dónde te los comés? Cómaselos Primero quiero asustarlos Ven acá Vos también Vos también pata Listo Mamá va a estar orgullosa de mí Ah Viste, cuando llamás Te indican ¿Dónde podés encontrar uno de esos? Para guardar Para guardar ¡Ya salimos! Uy, Dios Ya estamos dentro De las instalaciones Ya llegó 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 ¿Por quién lloraban? Llegó Masita 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 loca ¿Por dónde entro? Masita la colorada ¡Ey! ¿Qué? Nada Sentí identificada Colorada Que le gusta comer Gente humana ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? Rápido No sé No se abre Esta cosa Ah, mirá Ah, acá hay algo No, no se abre No sé para ¿Para dónde viremos? Y tendríamos que volver allá Pero el tema es que Ahí voy, ahí voy, ahí voy Llegamos Muy bien Usted siempre se oye el camino Colarse Nos vemos por el mundo exterior Uy, qué divertido que sería, ¿no? Vertedora militar Todo seguro ¿Por qué no? Llegó Papa Ahí es donde dice Colarse Llegó Papa ¿Qué será? ¿Volver al otro lugar? Yo creo que sí ¿Sí? Sí, sí Debe ser Volver a donde estábamos antes Porque esto suena nueva ya Sí Ah, puedo pasar Defectamente Si fueras un monstruo En una instalación ¿Qué harías? Haría lo mismo que está haciendo Sí, porque si no te matas a ti ¿Qué hicimos? No ¿Qué estamos haciendo? Creo que estamos yendo al exterior ¡Ay, soy! Somos un fulano ¡Yujú! Soy ¿Qué nombre lo ponemos? Tiene carita de Esa es de George ¿Y qué vamos a hacer con él? Mira, no sé Pero se puede ver Como en helicóptero Es que chico Yo nunca vi un helicóptero Mira cómo hace ¡Yujú! No sé ¿Qué le pasa? ¿A George? Últimamente Está muy extraño Dicen ellos dos Ay, no sé Siempre me vuelves a jamón A lo mejor me alejo No pasa nada Síganme chicos Síganme George sabe ¿Para dónde ir? Me aprietan mis chones L2 para correr Oh, mira ¿Cuál es L2? George corre Para bajar escaleras Con la Soy un hombre ¿En serio? Soy un hombre Y todos me siguen Como monos Sí, ya sé Pero me siguen como monos ¡Vamos monos! Baila mono Baila Baila mono Baila Vengale mono Mono y monito Yo tengo un monito Que le sube y le baja Ay Que le sube y le baja Bueno, vámonos Vengale George ¿George es George? ¿O es cosita? Claro es Es masita Una zona de musgo Antidiluvian ¿Y cómo me convertí En una persona? No sé Tirar Masita No solamente quería Comerse a la gente Quería dominar el mundo Me hace acordar a Mirá una puerta No puedo entrar A la novia de Rick Unidad Unidad ¿Y ahora? ¿Y si abriste para allá? ¿Por qué tenés que ir para allá? Pero no puedo hacer nada Por acá ¡Ah, la escalera! Es que como era una masita antes Yo no sé usar escaleras Me confunde un poco Examinar ¡Oh, George! Una especie no identificada De gusano Tubificados Ah, mirá Pasto, pasto Una masa Informe de huesos Y tejido seco Yo creo que George No es masita, eh ¿No? ¿Será que los estamos espiando? Creo que sí Y ellos han venido A investigar esto ¿Qué dice? Lo mismo Hueso y tejido seco La puerta no se abre ¿No? No Y allá en el fondo Andate hasta atrás de todo Examinada Colocar explosivos ¡Uy! ¡Corremos, chicos! ¿Estás haciendo fotos? ¿Estás tomando fotos? ¿Qué estás haciendo? ¿Un momento, buena selfie? No, eh Oh, mira ¿Qué hizo? Cuidado, no te acerques Al lugar donde va a explotar Pero el otro también se acercó Y no pasó nada No, es que están preparando ¿Qué están haciendo, chicos? Avísenme Ahora esté Aparece el coso ¿Yo? Sí ¿Qué explotó? Vengan, chicos Colocaron dinamita Tiraron El cable Aquí no entendí Guardando Uy, vuelve macita Vuelve macita Ahora lo que no me queda claro Es ¿Qué onda con eso? Nosotros no controlábamos Esa gente Esa gente estuvo haciendo eso Por cuenta propia Nosotros estábamos controlando a George ¿Vos decís? Sí Yo lo manejaba No, ya sé Tengo una bolita Que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Gracias.